Bueno, Remy Conde, ¿cómo le va? Otra vez saludos. Querido gringo. Bien. Arrancamos siempre con las pilas, pues. ¿Tú eres de tomar esos tecitos, esos matecitos? Sí, definitivamente. ¿Cuál es tu favorito? Te dan wilcaparu, te dan avena con leche, te dan... ¿Tu favorito cuál es? Wilcaparu. Wilcaparu. En honor a mi abuelito, sí. ¿Qué te da el wilcaparu? Que no te dan los otros tés. Mira, tiene una consistencia más espesa, tiene un sabor, ¿cómo le puedo decir? Indescriptible. Indescriptible. Es una sensación maravillosa. Y aparte que para mí tiene una connotación familiar. Ajá. Sí, mi abuelita, que en paz descanse, me daba esos desayunos. Te hacía tomar wilcaparu de chiquito. Wilcaparu, pito. Y así te has vuelto con el wilcaparu. O sea, el wilcaparu tiene la culpa de todo esto. El wilcaparu, la avena con leche y la quinoa. Rico, delicioso. Son desayunos tradicionales. Estamos hablando delante de gente que posiblemente todavía no ha tomado su desayuno, entonces estamos haciendo sufrir un poquito. Que vaya, entonces, estos lugares que son bonitos. Yo lo tomaba ahí en la universidad, cerca de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenísimo. Llegaban estos desayunos maravillosos. Buenísimo. ¿Qué novedades hay? Bien, malas noticias. A ver. Malas noticias porque la Copa Bolivia se ha cancelado de forma oficial. Es una gran idea. Se realiza en todos los países. Argentina, Perú, Paraguay. En todo lado hay la Copa. Inglaterra. Inglaterra. La FICAP. La FICAP. Se realiza en todos los países en Europa. Y en Bolivia se iba a realizar una desfachatez, un despropósito de la organización por parte de los equipos de asociación que no presentaron sus papeles. Le dicen, a ver, quiere participar en la Copa Bolivia, requisito principal, personería jurídica. Aquí están los requisitos. ¿Tienen los papeles? Esa es la pregunta. ¿No los presentaron o no los tienen? No tienen. Algunos ni siquiera lo hicieron. A ver, veamos más detalles. Lamentablemente se ha tenido que tomar la decisión de que la Copa Bolivia se tiene que suspender por no haberse cumplido con los requisitos que debían tener los clubes que iban a participar. Obviamente sabemos que esto es algo que habíamos añorado también, que se juegue una copa entre división aficionados y división profesional, pero se tiene que tomar en cuenta que los requisitos son importantes porque esta copa tenía un premio internacional y obviamente al tratarse de eso no podemos pensar que un equipo que clasifique no cumpla con los requisitos. Entonces se ha hecho ese trabajo, se han visto las posturas de todas las asociaciones. Lamentablemente sí tenemos que comunicar que la copa se suspende y se va a reformular todo lo que tiene que ver con la convocatoria y con el reglamento de esta competencia para poder tratarla. ¿De qué manera perjudica la Federación Boliviana del Fútbol este percance? En realidad se va a tener que reformular todo el calendario de competiciones. Se había definido utilizar muchas de las jornadas en media semana para esta copa. Por tanto, evidentemente hay que hacer una reformulación. En algún caso, ya lo había visto la dirección de competiciones, que si realmente no se iban a jugar este torneo, se podían todavía dejar libres las fechas FIFA de septiembre para que la selección pueda utilizarla para algunos partidos amistosos que también están en puertas para programarse. Entonces se va a tener que hacer una reformulación porque evidentemente no solamente es la copa, sino también es lo que habíamos planificado para fin de año, que era la Supercopa. Y es que aquí hay un perjudicado, gringo. Está bien, los que no presentaron sus papeles, los que no hicieron su trabajo, está bien, que sean sancionados. Pero hay clubes que sí presentaron sus papeles. Hay dos clubes de asociación que sí presentaron su personería jurídica, sí habilitaron, sí hicieron una inversión para poder reforzarse porque tenían la intención de jugar contra Bolívar, contra Die Strong, contra los equipos grandes. Y terminan castigados. Y terminan castigados, justos pagan por pecadores. Qué pena, qué tristeza. Es una pena. ¿En qué queda ese millón que había para disputar justamente la Copa Bolivia? ¿Dónde se va ese millón? Medio millón, era 500 mil dólares. Y la Copa Sudamericana, eso sumado a un millón de dólares. Pero ahora se lo van a repartir entre los equipos de la primera división. Qué pena, qué tristeza. La posibilidad de competir, que es lo que le hace falta al fútbol nacional, lamentablemente se disipa ante esta triste decisión. Vamos a volver a nuestra liga entonces, a no haber Copa Bolivia. Nos concentraremos allí. Sí, dime. Tengo los mejores goles. Esta vez no escogí un mejor gol porque dicen, bueno, Remy es autoritario. Él escoge y dice que ese es el mejor gol. Así que prefiero ponerle a su criterio. Pasó, pasó, Remy pasó del autoritarismo a la demagogia, ¿no? Porque esa es demagogia pura. Elijan ustedes entre los cuatro, no existe eso. A ver, vamos a verlos. Bien, veamos. A ver qué tal su gusto. Este es el primer gol que he escogido para usted. A ver, vamos a ver. Esto sucedió en el partido entre Real Santa Cruz y Real Tomayapo en Tarija. Fíjese, el centro se encontraron los dominicanos. Por este lado, Jan Jairo y Dorni Romero para marcar el primer tanto de Real Santa Cruz. Este era el uno a uno, no sé si se acuerda usted. Bonita la jugada. Cómo se gesta desde la zona defensiva. El contragolpe, velozísimo. El pase en profundidad para que Jan Jairo intente marcar su gol. El rebote, fortuito. Y marca de esta forma Dorni Romero. Fulminante el contraataque, ¿no? Sí, velozísimo. Así es como tiene que ser el contraataque. A mucha velocidad. Tremendo. Bueno, ahí están. La alegría de los realistas por ese momento. Un gol interesante. Velocísimo. ¿Es el mismo? Sí, sí, sí. Para que usted pueda tener otra cámara. Usted sabe, nosotros en nuestros reacciones la tenemos. Y este es Jan Jairo, el otro tanto. Ah, este es otro. Este me gusta más que el primer. Este me gusta más que el primer. Ambos con velocidad. Ambos gestados bajo los mismos dominicanos. En este caso fue Dorni Romero quien hace la invitación para Jan Jairo. Qué velocidad ese muchacho. Impresionante. Parte desde atrás. Y qué lentitud del defensor. Y la pone por encima. Qué golazo, ¿no? Sí. Una vaselina se llama eso. En mis tiempos se decían vaselina. Una vaselina. O colgadita. Una picada. Una colgadita, sí. Más colgadita, ¿no? La colgó muy buena. Qué linda definición. Y el sombrerito también. Sombrerito también. Es verdad. Cierto. Es más antiguo. Para los gustos. Estos dos goles fueron interesantes desde mi óptica. A ver, vamos al tercero. No sé si podemos pegarlo ahí mismo, señor director. El otro tanto. Tercero. Este me parece un gol, pero realmente con un gesto técnico inigualable. Pedro Muné se llama. El centro y Pedro gira en el aire sobre su propio eje y ya acomoda el balón de pierna derecha. Nada de estar parándola, que mirando dónde voy a ponerla. Nada. El jugador Pedro Muné ya sabía dónde iba a clavar el balón antes de que le llegue. Gira el balón, gira su cuerpo sobre su propio eje y el gesto técnico es interesante. Seguro. Gol de Aurora, por cierto, ¿no? Sí. ¿A usted le agradó? Sí, lindo. Sí. Sí, bueno. La verdad es que me gustó más el segundo. Me sigo quedando con el segundo. Ahí vamos con el otro, por favor, señor director. Bien. Es el mejor. Mira, sin verlo ya sé que es el mejor. Ah, no. Ni tanto tampoco, ¿no? Este es en un bar, ¿no? Tommy Tobar. Ah, Tommy Tobar. Ah, este es nacional. Es que usted ve... Pensé que era el oro ese. Usted ve blanco y rojo y dice Sol Guarredi. No, pero hubo uno de Numbá muy parecido, un cabezazo también. Mire que ni lo puse entre los mejores goles porque creo que este tiene más un gesto técnico. No estoy de acuerdo. No es nada con usted. No estoy de acuerdo. Yo creo que Urcino ha hecho mejores goles, ha hecho dos. Uno de ellos es excelente. Y hay uno más. Me gusta mucho el de Dorrego, el de tiro libre. El de tiro libre, sí. Me gusta mucho el otro, ese bombazo que sacó, entiendo que Urapuca, ¿sí? Yo me quedo con uno de esos. El bombazo... No sé, ¿quién ha elegido estos goles? Vamos al siguiente. El departamento de producción de deportes en la primera vez. Me parece que se están aplazando. No, no, no. Son seis compañeros que trabajan ahí, todos unos capos. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver. Ahí está el bombazo que... Sí, no, este es de Independiente Petrolero. Pero a mí me gustó mucho el de Urapuca, el de Blooming, frente a Oriente. Me gustó mucho uno de los de Ursino, que hizo en el triunfo del Tigre en Sucre. Pero bueno, en fin, sobre gustos y colores no han escrito los autores, así que nos vamos a quedar ahí. Está poético usted. Para la discusión. Está con la prosa, con la lírica. No, para nada, para nada. Vamos a ver, entonces, cerramos los goles. Así han sido elegidos por Remy y su equipo. El departamento de producción. Integrado por Remy y el señor Conde. Bien, vamos a... Se sorteó ayer el fincio, ¿no? Sí, bien. Sortearon, pero hasta la fecha, diez. ¿Por qué ya pueden sortear todo? Pregunto. Por el tema de los estadios, el tema de la televisión. Siempre hay un pretexto. Siempre hay un pretexto. Los goleanos somos llenos de pretextos y en el fútbol mucho más. A ver, si esto terminara hoy... Ah, no, perdón, ¿qué estás hablando? ¿Fixture o posiciones? Vamos al fixture, sí, por favor, señor director. Atentos. Fecha cinco. Fecha cinco. Esta es la jornada número cinco, Royal Party contra Palma Flor. Ya vamos a armar la polla. Hoy no, no es el momento indicado, ¿no? El jueves. El jueves. Sí, 19.00, el viernes, arranca la quinta fecha. En Santa Cruz, Royal Party, Palma Flor. El sábado continúa. Real Santa Cruz contra Oriente Petrolero. Creo que le doy ahí a Oriente Petrolero. Ya, no adelantes nada. No empieces a condicionar a la audiencia. 17.15, el mismo sábado, Guavirá, Nacional Potosí, en Montero. El domingo. Always ready contra Real Tomayapo. Todo apunta que va a ser tres puntos más para el equipo alteño, porque en Villa Ingenio, un Real Tomayapo que no le gana a nada y a nadie. Entonces, ah, y a propósito, entre dimes y diretes, entre técnico y dirigencia, dijeron, bueno, lo aguantaremos. Se queda Richard Rojas. Ah, sí, se queda. Lo habían despedido y el otro ya, bueno. Creo que él renunció. Puso su cargo a disposición. Le aceptaron, luego se reunieron y permanece en el cargo por ahora. Claro, lo que pasa es que ayer fuiste muy duro con ellos. Le dijiste, ¿dónde está el proceso? Escucharon eso y dijeron, no, lo dejaremos nomás al Richard. Bueno, a las tres juega el Always, termina el partido del Always, puedes bajarte en el teleférico, ¿no es cierto?, hasta Chumani y allí juega el Tigre frente a Aurora a las 17.15. Cierran 19.30. Independiente Petrolero contra Universitario de Sucre, el clásico de la capital del estado plurinacional de Bolivia. Partidazo. Los sucrenses dirán, ese es el clásico nacional, ¿no? Déjense de historias. Claro. Y el lunes, Bolívar a las 19 estará recibiendo a Wilsterman. Tanto el Tigre como Bolívar juegan en el Siles. O sea, se reabra en el Siles este fin de semana. Se reabra el fin de semana y de forma apresurada, porque tenía una semana más que tenía que estar en mantenimiento, pero como se cierra el Félix Capriles, lo obligaron al Hernando Siles a que apresuren las cosas. Correcto. Un partido de la fecha 5 se traslada al 3 de agosto, día en el que a las 6 de la tarde la UD Vinto estará enfrentando a Bluvin, este por el tema de los escenarios deportivos. Ahora sí vamos a la tabla de arriba y a la tabla de abajo, lo anunciaba nuestro compañero Remy Conde. La acumulada, por favor, señor director. Sí, vamos a la acumulada. Ahí la tenemos. No, la tabla de posiciones. Eso es lo mismo, son los otros cuadros. Ahí está. Ahí está. Qué bien la tabla. A usted le gusta ver a su equipo ahí, líder, Always Ready con 10 puntos, Bolívar con 9, Wilsermann, Blum, Royal Party, Real Santa Cruz, Aurora y Die Strongs son los que completan los 8 primeros. En teoría los 8 mejores. ¿Concuerda usted? Sí, bueno, está así la tabla, ¿qué puedo decir? Ante eso no hay caso de decir nada. Tiene la segunda parte de la tabla. Vámonos a la otra parte. Los otros 8, los que cierran la tabla. Ahí está. Mira, creo que estaba haciendo muy bien las cosas. Tiene un plantel interesante, solo que por alguna razón, Mauricio Soria, su carácter le juega en su contra. Siempre que agarra un equipo hace buenos planteamientos, pero sus jugadores no lo quieren y empiezan a jugar mal. Oriente Petrolero, lo propio. Independiente, Palmaflor, Nacional Patrocito 2,4, Tomayapo, Universitario y Universitario de Vinto, peleando por cuál de los tres es el más malo. ¿Quién es la tabla de descenso, no? Sí, vamos a la tabla del descenso. La vemos, sí. En base a esta tabla, amigos, amigas, se van a definir los premios y también los que van a descender. Bolívar, Blum, Indie Strongs, que, bueno, son los que se han despegado. Vamos abajo. El fondo es lo que interesa ahí, la disputa para salvarse, para no descender. Creo que a partir del puesto número 13, Independiente Petrolero, que tiene 22 unidades, Real Tomayapo con 21, Universitario de Vinto con 20 y los mismos puntos, 19 para Universitario de Vinto. Los universitarios son los más comprometidos en este momento con el tema del descenso, ¿no? Sí, sí. ¿Descenso directo o indirecto? Como saben, este año hay dos descensos, uno directo y otro indirecto. Vamos a ver, por ahora la disputa en el fondo de la tabla está tenaz. Un partido nada más. Está tenaz, exactamente. Vean ustedes, en esos tres puntos están los cuatro equipos que van a, parece, pelear el tema del descenso directo e indirecto. Bueno, don Remy. Completísima la información. 100%. Enseguida viene Pastel, ¿no? ¿Viene a las 10? Sí, claro que sí. ¿Con firmado? Bueno, ya es algo que se espera, esas charlas amigables entre usted y Juan Pastel. Remy, nos reencontramos mañana. Siempre es un placer. Que estés muy bien. Lo probó. Cuídate mucho. Vamos a 8.29, a hacer una nueva pausa. 5 grados centígrados es lo que tenemos en este momento aquí en la ciudad de La Paz. Gracias. Gracias.